Llegamos al perfumista del zodíaco, el sensual Tauro. Tauro maneja los aromas, comercia con ellos. Es más, tiene distintos aromas para distintas ocasiones. Y es que Tauro cree que bien perfumadito, las cosas serán mejores. Por tanto, la simple cayena, pero también el aroma del alelí, las flores más radicalmente conocidas. Puede ser también margarita, no me olvides, la orquídea. Entré una vez en casa de una mujer, Tauro, que tenía una planta de orquídeas con más de 50 orquídeas moradas. Y aquello olía. Que yo no he vuelto a sentir ese olor en mi vida, de verdad. Tauro disfruta el aroma terapéutico y lo hace a través de un masaje también. Así que usa cremas aromáticas para tu propio distensión del cuerpo a través de un masaje. Y si es un masaje a la pareja, muchísimo mejor, querido Tauro. Traje el dragón del alquimista. Él está en su laboratorio mezclando aromas. Y así es Tauro. Tauro trabaja con distintos aromas y es capaz de usar un perfume en la mañana, otro a media tarde y otro para las actividades nocturnas.